Ahora tenemos una excelente noticia para contarles a todos ustedes, así que vamos al telégrafo en un clic. Y es momento de hablar con Nati Arteaga, ya se encuentra aquí junto a nosotros. ¿Qué nos tienes para hoy? Supongo que también novedades de la Copa América a un solo clic y varias noticias más. ¿Qué tal, mi querida Sofía? A todos ustedes, amigos, gracias por estar conectados. Muy buenos días. Efectivamente, todo el mundo está bastante enganchado, bastante motivado y, por supuesto, muy a la expectativa de la Copa América. Y el telégrafo, por supuesto, no podía pasar desapercibido. Así que con esa noticia abrimos este día jueves. La espera terminó la edición 48 de la Copa América. Comienza hoy en Estados Unidos. Este país era anfitrión por segunda ocasión en su historia. La primera vez que ese país recibió a los representantes del fútbol fue en 2016. El Mercedes-Benz Stadium presentará un lleno total con 70 mil espectadores para el partido inaugural de este torneo continental que disputarán en Atlanta la vigente campeona Argentina y Canadá, que participa por primera vez en el torneo. Ambos pertenecen al grupo A. Pilas a todos porque el cotejo inicia a las 19 horas. Así que atentos con este horario. A las 19 horas estaremos todos a la expectativa. Y recordemos también que habrá, pues, una ceremonia previa en donde estará, pues, recargado de mucha música. Sabemos que también un cantante colombiano, como lo es el Fercho, muy famoso, estará, pues, siendo parte de este evento inaugural. Pero, ¿qué tenemos en Instagram? Nos vamos a nuestra cuenta de El Telégrafo en Instagram y les queremos comentar y les queremos mostrar a ustedes una emotiva historia. En medio de estos momentos complicados que están pasando, pues, los habitantes de baños también existen historias esperanzadoras como esta. Y es que una madre se unió, pues, con su bebé que había desaparecido en medio del aluvión. Sin embargo, pues, este reencuentro emotivo se pudo dar en una de las casas de salud de esta importante ciudad. Así que nada, este es un poquito de esperanza también que les traemos a todos ustedes para que, por supuesto, en medio de la adversidad siempre surgen estas historias interesantes, estas historias muy emotivas que les podemos contar a ustedes. ¿Quieren conocer qué se dijo en el video? ¿Cómo fue este emotivo encuentro? No se pierdan nuestro video que está ya colgado en las redes del Telégrafo. ¡Gracias!